Esta canción es este señor que fue quien la hizo Si, como ya recordamos cuando llegó Cuando empecé la canción Él tocando guitarra La canción, escucha lo que yo hice Y hoy nos da mucha alegría y orgullo Saber que esta canción ya la saben Todos los venezolanos Y parte de la bonita de Dios Y los manabiles Son un poquito Los dioses son los dioses Muchas gracias hermano Para ti mi princesa Que mereces esto y mucho más Te amo con todo mi corazón Muchachos, 5 estrellas papá Baja, baja, baja en la cacha y la taca Le llamo hasta abajo hasta la boca Baja, baja Te quedé con la cara Con la rodilla por encima de tu barriga Pa' que te voy también Con tu odio y sangre Y una voz en tus amigas No hace falta que te tocas la bonita Pero sí que tengas la boca bonita Tú siempre tan sensual Que eres palma Se te nota en la cara Baja, baja, baja Que es que lo baila Vete con ella Mira lo baila Shaggy, puñeca, bumbi Shaggy, no gozana El chiquito gordo En la placa Toda en el cenador Tu mente el cuelgo Pero a tu baco Para vivir Que no puse el corazón Baja, baja, baja Y la taca y la taca Te quedamos acá abajo De la ropa Y ba, 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 baja Que la música va Baja, baja, baja Que la música está bailando Ya no pido besando Hoy no está encerrado Con la pinta y pinta, bada Oh, ok Pa' que no digas Con tu odio y sangre Con tu odio y sangre Pa' que me volteas Pa' que me enamores Y esta es loca Pa' que no te cambia Por la ropa Ya para que eres Con la bata Que te concha O de la ropa Y la taca Y la taca La taca Y la taca Y la taca Your hindus Quacio like Que miss H climate Jaz Para mí, para mí, para mí, para mí. Seguida de la noche se me queda esa misma, para mí, para mí. Seguida de la febrilla, a medianoche, le dejó la magia y quedó la engana. Y nunca se acuerdan, nunca se quedó engana, como cabrera, soy buena que todo lo ataja. ¡Hey! Que baté, para mí, para mí, para mí. Compeño, compeño, con el gombo, con el gombo, con el hombro de la mar Ya se juntina en el hombro de la mar Ya saben que amor te amable, quien te navega Contigo bailando la pinta Es el mejor bailarín con el hombro de la mar Compeño, con el hombro de la mar La huella no va a caer, no hay que tener en la bella Que no te diga, que no te diga Compeño, con el hombro de la mar Que no te diga, que no te diga Solaba la canción, que no te diga Sola, sobra, 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 se va Sube, se acabe, se acorde los tacones Que se bajan todas las preocupaciones Suena el mar, mueve la cadera Yo te pago todo, barra esa cadera Baja, 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 baja Cómo se diga, no pierdas el tiempo Y acá que ya, que la más temería que bajar ¡Ay! ¡Gracias!